A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Vitan emociones aquí dentro de mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Aunque nunca he cantado, estoy cantando aquí A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en mí No cabe duda, tú estás en mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Aunque nunca he cantado, estoy cantando aquí A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en mí No cabe duda, tú estás en mí No cabe duda, tú estás en mí Gracias por ver el video.